Ayer recibí una carta de mi tío Alfonso en la que me incluía la nueva carta de sus vinos en su restaurante. ¿Notas algo repetitivo en esta oración? Exacto, se repite la palabra carta. Pero, curiosamente y como ya te habrás dado cuenta, carta no significa lo mismo en sus dos apariciones. Esto es porque las palabras, al igual que muchas en el idioma español, tienen características de ser polisémicas. Bienvenidos a un nuevo programa de Español para Todos. Como siempre es un placer poder compartir con ustedes un nuevo tema. Como ya te habrás dado cuenta, el tema de esta semana son las palabras polisémicas. Pero, ¿qué es la polisemia? La polisemia es la pluralidad de significados de una expresión lingüística, definida así en el diccionario de la Real Academia Española. Es decir, que las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado. En el ejemplo anterior, carta significa papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse y también quiere decir la lista de platos y bebidas que se pueden elegir en un restaurante. Existen palabras con muchos significados. Por ejemplo, el verbo pasar, que cuenta con 64 acepciones, así se le llama a los significados en el diccionario de la Real Academia. Existe otra categoría de palabras dentro del idioma español que muchas veces trae confusión con las polisémicas. Nos referimos a las palabras polisémicas homónimas, que estas son aquellas que se pronuncian igual, pero su origen y significado es muy distante. Por ejemplo, barro, que significa lodo, y barro, que quiere decir grano de la cara. Claro, no es fácil diferenciar una de otras. La principal diferencia está en su origen. Las polisémicas tienen un origen común, mientras que las homónimas no. Un ejemplo de polisemia es la palabra taco, que significa pieza del zapato y también tortilla de maíz, entre muchas más acepciones. ¿Cuál es la mejor forma de diferenciarlas? Las palabras polisémicas. Número uno, se escriben de igual manera, es decir, son la misma palabra. Número dos, generalmente pertenecen a una misma categoría gramatical, es decir, son sustantivos o verbos, etcétera. Número tres, tienen el mismo origen, es decir, su etimología es la misma. Número cuatro, tienen igual entrada en el diccionario. Esto quiere decir que cuando lo buscamos en el diccionario, aparece la palabra y los múltiples significados van enumerados hacia abajo. Mientras que en las palabras homónimas, éstas se clasifican en homófonas, que se escriben diferente, pero se pronuncian igual, y las homógrafas, que son palabras que tienen igual pronunciación e igual escritura. Número uno, se escriben diferente a excepción de las palabras homógrafas, como ya lo había mencionado. Número dos, pueden tener distintas categorías gramaticales. Número tres, tienen distinto origen, es decir, que a través del tiempo quizás coincidieron en algún momento, pero su etimología es diferente. Y número cuatro, las entradas en el diccionario son diferentes, no pertenecen a la misma palabra. Los homónimos son probablemente una de las dudas más comunes. Son el tipo de palabras que más se suelen confundir al momento de escribirlas. Lo más sencillo para poder diferenciarlas es ver cómo están clasificadas en el diccionario. Es muy común ver que alguien escriba palabras que van con V y las escriba con B, porque suenan igual o las que llevan H escribirlas sin ella. Este tipo de errores en la escritura se deben a que las palabras suenan igual. No es tarea fácil distinguirlas, sobre todo en las etapas en las que se adquiere la escritura. Otra forma de diferenciar las palabras polisémicas de las homónimas es por su origen y también por su categoría gramatical. Por ejemplo, vino del verbo venir o vino de bebida. En este caso, estas palabras son homónimas. Aquí reconocemos que uno es verbo y el otro es sustantivo. Pero demos una pausa a las definiciones y pongamos las palabras en práctica. En Español para Todos te proponemos que pongas a prueba tu conocimiento de palabras polisémicas y tal vez descubras que las utilizas frecuentemente sin que te hayas dado cuenta. A continuación vamos a una pausa, pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como STD Telebásica y escribirnos a nuestro correo electrónico esparatodos.com. No se vaya, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El tema de la semana son las palabras polisémicas. Recordemos que la polisemia en lingüística se presenta cuando una palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones. A continuación veamos un listado de palabras polisémicas. Número 1. Bolsa. A. Entidad financiera. B. Producto que se utiliza para guardar o transportar cosas, que éstas pueden ser hechas de plástico o de papel. Número 2. Falda. A. Corte de carne vacuna. B. La parte inferior de un monte. C. Prenda femenina. Número 3. Planta. Parte inferior de los pies. B. Vegetal. C. Espacio físico donde se trabaja. Sinónimo de fábrica. Número 4. Cuadro. A. Pintura artística enmarcada. B. Figura geométrica compuesta por líneas rectas. C. Parte de la bicicleta. Número 5. Carta. A. Juego de mesa. Baraja. B. Correspondencia. Comunicación escrita. C. Menú de restaurante. Número 6. Cubo. A. Balde o recipiente. B. Una de las tantas operaciones matemáticas que existen. C. Figura geométrica. Número 7. Don. A. Cuando una persona tiene una capacidad especial o superior. B. Manera formal de referirse a un hombre. Número 8. A. Instrumento musical que tiene teclas. Componente de un sistema. Número 9. Temporal. A. Medida que se utiliza para medir el tiempo. B. Uno de los huesos que se encuentra en la cabeza del ser humano. C. Manera de expresar los fuertes vientos que suceden en las áreas rurales. Número 10. Cura. A. Sacerdote o miembro de la iglesia católica. B. Dentro de la medicina es la forma con la que se dice que se ha dado fin a una enfermedad. Número 11. Calculador. A. Es un adjetivo que se utiliza para describir a aquellas personas que son meticulosas así como también sagaces. B. Artefacto electrónico que se utiliza para resolver operaciones matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, entre otras. Número 12. Bomba. A. Artefacto explosivo. B. Artefacto que se utiliza para bombear aire o agua. Número 13. Café. A. Color marrón. B. Infusión hecha con semillas de café. C. Planta que produce las semillas del café. Número 14. Armado. A. Que porta armas. B. Que se encuentra articulado. Número 15. Banco. A. Entidad financiera, pública o privada. B. Mueble para sentarse. Número 16. Imán. A. Piedra con propiedades magnéticas. B. Líder religioso en el Islam. Número 17. Mango. A. Fruta. B. Agarradera que contienen utensilios de cocina o herramientas y que permiten sujetarlo. Número 18. Ordenador. A. Computadora portátil o de escritorio. B. Persona que se encarga de ordenar algo. C. Persona que tiene como función controlar mandos o dar órdenes a otros individuos. Número 19. Mono. A. Especia animal. B. Vestimenta. C. Expresión que se usa para decirle a alguien que se encuentra linda. D. Expresa uno, como por ejemplo monosílabo, que significa que tiene una sola sílaba. Número 20. Chile. A. Un país ubicado en América del Sur. B. En algunos países se utiliza para hacer alusión al fruto picante denominado ajíl. Oraciones con palabras polisémicas. Número 1. Los pintores pintaron el banco del parque. He depositado mi dinero en una cuenta del banco. Número 2. La blanca flor se marchitó esta mañana. Blanca, mi vecina falleció en el año pasado. Número 3. El rocío se esparcía por toda la calle. Rocío, mi ahijada, es bellísima. Número 4. Tras la sierra se ocultaba el sol. La sierra eléctrica de mi padre se perdió. Número 5. Mi gato se llama Ricardo. El gato es una danza muy alegre. Número 6. El merengue es un póster seco. El merengue es un baile. Número 7. El hombre se encontraba haciendo surf y se mantuvo en la cresta de la ola. Los gallos tienen una cresta color rojo o anaranjada que les distingue fácilmente. Número 8. La bomba explotó y maté a todos los que se hallaban cerca. La bomba de agua fue reparada por mi padre ayer. Número 9. La capital de Francia es París. El capital que posee la empresa afirma que es completamente sustentable. Número 10. Será mejor que saques un cubo de hielo. El cubo es una figura geométrica. Los hondureñismos son palabras creadas en este país y que durante el paso de los años se han quedado en el lenguaje de los catrachos. Miles de hondureñismos han sido aceptados por la Real Academia Española. Te invito a que conozcas una de estas palabras a continuación. Los regionalismos de Honduras, también llamados localismos, son palabras y expresiones del folclor hondureño que tienen un sentido particular. En general, los localismos tienden a tener un significado específico para cada país. Es por eso que hoy, en Honduras en una palabra, conoceremos el significado de alero. ¿Qué es un alero? Alero significa amigo o amigos. Los que son nuestros verdaderos amigos. Los que de verdad nos aprecian. Los que se preocupan por nosotros en realidad. Los que se acuerdan de nosotros en los momentos más inesperados, que es cuando necesitas un abrazo de un alero. Un consejo para que te animen cuando te sientas mal o deprimido. Muchas gracias por habernos acompañado en Español para Todos. Recuerden que pueden sintonizar nuestro programa estelar el día miércoles a las 6.30 pm y la repetición los días viernes a la misma hora. También nos puede seguir como STVE Telebásica en todas nuestras redes sociales y escribirnos a nuestro correo electrónico esparatodos.com. Mi nombre es Alma Giselle Álvarez y nos veremos la próxima semana con un nuevo tema súper interesante sobre nuestro idioma, el español.